Rescatando animales en efectos trampa Bueno, estamos otra vez en esta balsa Ahí hay un sapo común Que lo tenemos que sacar, va a tocar mojarse Y mirad lo que hay aquí Bueno, está, mira Otra viperina Bueno, aquí, si lo veis Son mini sapos comunes Entonces vamos a esperar, ahora que tienen esto agua Vamos a esperar a que crezcan un poco más para poder sacarlos Porque ahora mismo cogerlos uno a uno es imposible Entonces cuando tengan dos o tres centímetros Venimos y los vamos sacando todos Hay un montón Y esto es lo que pasa cuando nos sacamos los animales De los efectos Muchos decís que es su hogar, pero vamos Ya estáis viendo que no lo es Bueno, esta pequeña deja se va a quedar por aquí Y ahora Y ahora ya tenemos que sacar alomeo 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 Ya tenemos que sacar alomeo